Ellos lo mejor, buscarán los 15 puntos que le clasificaron porque ellos solo han participado en una prueba. En el Skate América ganaron, no pueden prescindir de los 15 puntos que le van a otorgar si consiguen la primera posición. 24 años, subcampeones del mundo, subcampeones olímpicos en el año 2010, campeones del mundo el año pasado. Última pareja en la jornada de hoy que cierra la primera jornada de la Copa de Rusia, última prueba puntual del Grand Prix de esta temporada. Mañana los programas libres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!